Bueno, mi gente, para cerrar el chubo esta noche, para terminar nuestra canción esta noche... ...hay un tema llamado La Piernona. Vaya ahí. Miguel. ¿Pero qué haces tú aquí, muchacha? No estás tan rica. ¿De dónde se trajo esto? Al imperio. ¡Suéltalo, Pablito! Dice así, La Piernona. Y... Ay, yo estuve muy enamorado de una burga bonita, yo estuve muy enamorado de una burga bonita. Tenía la cinturita de fuego para el amor, tenía la cinturita de fuego para el amor. Y ahora les cuento a todos, que tengo una voz perdona. Y ahora les cuento a todos, que tengo una voz perdona. Y cada vez que ella baila, se pone tan sabrosota. La gente lo que le dirá, son esas ricas pianotas. La O ¡Un abrazo! 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 Y esta es la piarrona de Miguel Moli gozando un puñero aquí en Río Bamba, Ecuador. ¡Wee! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha gustado mucho estar en lo que ustedes hayan compartido esta noche, tantas canciones bonitas. Vienen más artistas, viene por ahí la Corporación.